Gracias, buenas tardes nuevamente, Evangelina. En este momento, que son las 12 del mediodía con 53 minutos, continuamos informándoles de San Pedro Sula. Como usted lo ha apuntado, nos encontramos en el aeropuerto Ramón Vida Morales en San Pedro Sula y esta persona pretendía viajar hacia Estados Unidos y, por supuesto, no ha declarado el dinero que transportaba. Me acompaña en este momento el subcomisario Kelsing Arteaga. Subcomisario, buenas tardes. Buenas tardes, Erling. Muy buenas tardes a todos los televidentes de hoy mismo. Queremos informarles que la Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación, en el marco de la Operación Morazán, le ha dado detención esta mañana a un ciudadano de origen boliviano que viajaba con un pasaporte español. Entonces, esta persona pretendía salir del país portando una cantidad de 13.600 euros y 1.000 dólares en efectivo, el cual no había declarado y al momento de ser requerido también se le pidió que justificara de alguna manera cuál era la procedencia del dinero y hasta este momento no ha podido hacerlo. Ahora bien, para aclarar, cualquier persona puede transportar 10.000 dólares. Él solo llevaba en este momento 1.800 dólares. Pero, ¿qué sucede con los euros? Lleva 13.600 dólares. ¿Cuántos euros puede transportar él? Bueno, queremos aclarar la situación. La ley permite a una persona que va viajando hacer uso de declaración de divisa y esta le permite a cualquier persona poder viajar con una cantidad arriba de 10.000 dólares, pero siempre y cuando los haya declarado. En el caso de no declararlos, el equivalente o lo que la ley establece es 10.000 dólares o su equivalente. En este caso estamos hablando de 13.600 euros más 1.000 dólares. Lo que sumado son, en el cambio actual, aproximadamente unos 380.000 lempiras, lo que rebasa la cantidad de los 10.000 dólares. Estamos hablando de aproximadamente 18.000 dólares. Llama la atención que le decomisaron también unos frascos. ¿Con qué? Bueno, se ha querido descartar cualquier otro tipo de situación y en el momento de realizarle la inspección al equipaje que él llevaba en el avión, el equipaje facturado, se ha encontrado dentro de sus pertenencias algunos frascos que no sabemos aún cuál es el contenido, por lo cual nos hemos comunicado con la fiscalía y en estos momentos se le está realizando un peritaje por parte del médico forense para lograr determinar cuál es la sustancia que va dentro de estos frascos. Lo que nos llamaba la atención de estos frascos es que el dinero que él portaba en sus bolsas y que fue detectado en rayos X, también estaba encintado de la misma forma en que van encintados los frascos de la sustancia que aún no hemos podido determinar. Rápidamente, esta persona, ¿cuándo ingresó al país y hacia dónde pretendía viajar él? Según la información que hemos recabado, él ingresó el pasado 27 de febrero, el pasado 7 de febrero en nuestro país, estamos hablando hace aproximadamente un mes y medio, por el aeropuerto de Tegucigalpa. Él manifiesta que se encontraba aquí en nuestro país realizando un trámite de carácter familiar y en estos momentos estaba viajando hacia Estados Unidos, haciendo escala en Miami con destino a Nueva York. Gracias, muy amable. Su comisario Kelsin Arteaga por acompañarnos hoy mismo al día.